Compañeros, compañeras, conciudadanos, todo homenaje debe tener un componente penitencial de peregrinación, de espera y de ayuno. Con eso es que estamos aquí, bajo este sol y en este tiempo para rendir nuestro homenaje a Víctor Raúl y para comprobar que nuestra militancia y nuestro espíritu revolucionario al cual no han podido rendir ni dictaduras ni cárceles. No puede rendir la impaciencia, no puede rendir la pasividad y aquí nos quedaremos no solo horas, sino largos años hasta hacer la más profunda revolución en el Perú. Uno puede criticar o elogiar a Alan García, pero hay algo en lo que pocos estarían en desacuerdo, su gran capacidad para la oratoria, que pasará a la historia como una de sus características más representativas. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de ese hermoso verso de Calderón de la Barca que todos aprendimos y repetimos, porque caminando las calles y muchas veces solo, yo decía, ¿cuándo pasará esto? cuando volveré a ver el Perú. Y me comprometí a estar después de muerto junto a ustedes, en espíritu, a tener la fuerza de traer mi espíritu hasta aquí para acompañarlos. Y yo repetí ese hermoso verso de Calderón de la Barca que dice que yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi que es la vida un frenesí que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Y a mí me parece súbitamente un sueño estar frente a ustedes y a mí me parece súbitamente una añoranza cumplida de estar frente a ustedes y a mí me parece súbitamente que quizás he muerto y estoy frente a ustedes. Es que Alan García por su naturaleza es o era un hombre temperamental un hombre con vocación por afirmar sus ideas golpeando sobre la mesa y golpeando sobre el balcón por eso es que desde joven destacó como líder del partido. Yo la primera vez que lo escuché a Alan García fue en su propio partido en un local de Miraflores al que me llevó un gran amigo que era prista Enrique Miranda Uiturrino y me dijo quiero que yo era abogado de Enrique Miranda y me dice quiero que conozcas a un nuevo valor que tenemos en el APRA y vas a ver qué se va a llegar a presidente. y lo escuché y realmente una alabia pero extraordinaria cautivaba. Vamos a darle nosotros los pobres las clases medias una lección de generosidad de solidaridad de revolución a los ricos vamos a demostrarles que a pesar de nuestra pobreza sí podemos compartir. La carrera política de Alan García en el Perú empezó a fines de los años 70 cuando se convirtió en el miembro más joven de la Asamblea Constituyente en 1980 fue elegido diputado y dos años después secretario general del APRA poco después ya preparaba lo que sería su primera candidatura a la presidencia del Perú campaña en la que entonó un discurso nacionalista con el que propagaba el más acérrimo antiimperialismo que el aprismo de Aya de la Torre dictaba como primer mandato de la democracia latinoamericana el antiimperialismo no se puede ser demócrata en América Latina sin luchar por la emancipación económica y cultural de nuestro continente no se puede ser demócrata ni revolucionario en la América Latina sin rechazar la capacidad manipulatoria y presionante de los más ricos y más poderosos del mundo luchamos por tener un sitio en nombre de los pueblos pobres de la tierra fue a través de este enérgico discurso de empatía con un país dividido por la desigualdad y la crisis económica que logró cautivar los votos necesarios para llegar por primera vez al sillón presidencial nosotros necesitamos demostrar en las próximas elecciones que somos un pueblo que podrá hacerte respetar que podrá hacerte escuchar y que podrá construir una paz y estar informada con todos los peruanos sin ninguna excepción nosotros necesitamos demostrar a quienes no gobiernan que son suficientes ya cuatro años de incumplimientos y no olviden las promesas que se lanzaron como señores electorales y como al suelo para conquistar votos y los votos sabía cuál era su auditorio ese auditorio no era la CONFIEP ese auditorio no era la asociación de bancos ni la APSEC la empresa de empresas de seguros era el sector popular peruano que veía una diferencia entre quienes muchos tenían y no tenían nada entonces Alan seducía ofreciéndoles prácticamente el paraíso terrenal su primer gobierno sin embargo estuvo lejos de cumplir sus promesas nacionalistas por el contrario su mandato generó la más grave crisis económica de la historia del Perú a pesar de ello 16 años después Alan volvió a ser presidente si bien mucho de su triunfo tuvo que ver con el temor que generaba en el electorado su rival el nacionalista Yandou Mala muchos piensan que su capacidad de convencimiento a través de la palabra ayudó a conseguir el perdón del electorado Hay mucha gente que dice es increíble que Alan García haya podido ganar unas segundas elecciones luego del desastre que fue su primer gobierno mucha gente dice que eso solo lo puede lograr alguien que tiene la labia de Alan García Pero sin ninguna duda salir elegido para un segundo gobierno era como tropezarse con la misma piedra pero el discurso es diferente y sabía moldarse sabía comunicar y eso es un gran arte Lo que pasaba es que tenía la capacidad y la adaptabilidad de adaptarse a su público y decirle lo que ese público quería y es por eso que las masas votaron unánimemente por Alan García en infinitas ocasiones La última vez que Alan García atentó la presidencia en el 2016 su capacidad discursiva no fue suficiente El candidato obtuvo tan solo el 6% de los votos Luego las acusaciones por corrupción fueron mellando aún más su popularidad Sin embargo no cabe duda que más allá de los cuestionamientos y críticas el expresidente será recordado también por su indiscutible habilidad de palabra también también que Gracias por ver el video